Una vez que tenemos todo cargado, baterías, batería de gafas, vamos a proceder al armado del dron. El primer armado, armamos el control, que tenga la suficiente carga, sacamos el clamp y después proseguimos instalando las hélices. Cada motor tiene su color, que corresponde a cada hélice. Tenemos una, dos, tres y cuatro. Revisamos los niveles de la batería del dron que están cargadas y las insertamos en el dron. Conectamos el conector y está armado el dron. En las gafas instalamos las antenas, que son cuatro. Acá no tienen posición. Una vez instaladas las cuatro antenas, energizamos con la batería de las gafas. Para encender es igual que todos los dispositivos de JTI. Primer clic y el segundo clic se mantiene apretado. Una vez que se llene, ya empezamos a escuchar el ventilador de las gafas. Eso quiere decir que ya está listo para usar. Una vez instaladas las cuatro antenas con su batería energizando las gafas, instalamos el sujetador. Es un velcro de muy buena calidad que hizo DJI. De esta forma ya tenemos instalado el sujetador y lo podemos probar. Lo vamos regulando según el tamaño y la proporción de la cabeza de cada uno. Teniendo el control y el dron listo, nosotros ya podemos encender nuestro dispositivo. Procedemos a encender nuestro dispositivo. Control remoto, doble clic y también encendemos el dron. Una vez que tenemos listo el equipo, control remoto, hélices, dron, gafas, cuando lo encendamos por primera vez nos va a pedir una activación. Esa activación la hacemos a través de la aplicación de JTI Fly y seguimos las instrucciones. Actualización de firmware y activación. Una vez teniendo actualizado y activado todo el equipo, nosotros podemos empezar a volar. ¡Gracias!